El mejor complemento de una plantilla es no llevarla de vez en cuando. Cuando nacemos con un pie perfecto, claro, eso ya es mucho suponer. Pensaba que todo se solucionaba con quitarse los zapatos y volver al origen del ser humano. ¿Qué opinas de esa vertiente que lo tiene tan claro? En un niño te puedes equivocar mucho. Según qué pie tenga, decirle, no necesitas nada, solo descalzo. Ya llegas tarde. Tenemos que elegir, o llevo la plantilla o entreno. No, no, entrenar no es opcional, tienes que entrenar. O sea, no todo el mundo necesita una plantilla. O sea, te veo descalzo un rato y tu pie está aquí, mira qué bien mueve. Vale, pues ahora méteme 40 kilómetros encima y vemos a ver dónde está. Si alguien piensa, de mi sector, que todos los pacientes necesitan una plantilla, claramente está equivocado. Está tan equivocado como el que piensa que nadie la necesita. Se plantea la pronación como si fuera una enfermedad. No, no, si el pie no pronate, es un problema. Un separador de dedo para llevarlo para caminar es no haber entendido nada de cómo funciona un pie. ¿No le ves ningún beneficio entonces a los separadores? Tiene que pasar por el quirófano todo el mundo que tiene un juanete. ¿Va a ser suficiente cambiar de zapato para que el juanete no avance? Que tú estés corriendo y que tu reloj te diga, Víctor, deja de correr porque te vas a lesionar dentro de unos minutos. Y eso no estamos muy lejos de tenerlo. Bienvenidos y bienvenidas a Podcast La Hoguera. Hoy estamos en el capítulo número 112 y traigo para todos vosotros a Víctor Alfaro. Él es doctor en podología, experto en biomecánica y director general de podoactiva. Además, nuestro invitado es el podólogo oficial del Real Madrid y acumula ya 16 temporadas cuidando los pies de los mejores futbolistas del mundo. El año pasado le entregaban sus majestades los reyes de España, tanto a él como a su hermano, que a su vez es el podólogo de la selección española de fútbol, el Premio Nacional de las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte. Quise traerle la hoguera para saber su opinión sobre las plantillas, ya que ellos son profesionales desde hace ya más de 30 años. Y ya sabéis que yo soy un poco escéptico de este tipo de dispositivos. Y no solo me sorprendió gratamente su argumentación, sino que me gustó mucho su opinión sobre las nuevas tendencias barefoot y algunos artilugios como son los separadores de dedos. Hablamos sobre un montón de temas, entre ellos la correcta biomecánica de la caminata y la carrera, cómo debería moverse un pie de forma correcta en este deporte del running. También comentamos temas de patologías como son los juanetes o disfunciones como los pies planos. Y por último acabamos hablando de un tema que me gusta mucho y me preguntáis muchísimo también, que es el de el calzado específico de cada deporte y los pros y los contras que pueden tener en estas prácticas deportivas. Sin duda, una de las charlas que más me ha gustado y más he disfrutado por lo que a mí me toca de cerca y espero que a ti también te sirva. Que disfrutes de la hoguera. Pues yo me convertí en un escéptico de todo el calzado convencional, de las plantillas y de toda esa vertiente de la que veníamos que supuestamente nos traía enfermos, que nos traía supuestamente con dolores, con lesiones. Y yo mismo me creí el cuento de que esta nueva visión de entrenamiento más natural y esa visión holística podría ser la que salvaría a muchas personas de su falta de movilidad, de su calidad de vida, etc. Bueno, fíjate que te estoy hablando de todo esto desde un prisma casi desde el arrepentimiento y es porque, como sabréis, según va pasando la vida y según vas acumulando experiencia, te vas dando cuenta que lo que antes lo veías muy claro ahora mismo, pues puede ser que ya no sea tan tan claro. Y para eso he traído a un super experto del pie, de la pisada, de las lesiones y bueno, todo lo que ya te he contado en la presentación. Víctor Alfaro, muchísimas gracias por venir a la hoguera. Hola, pues encantado de estar aquí contigo. Bueno, ya os he contado que Víctor, además de formar parte del equipo de preparadores del Real Madrid, bueno, es el podólogo del Real Madrid, es el fundador de una empresa que se llama Podoactiva y que se diferencia de prácticamente todo lo que hay en el mundo de las plantillas y de la podología por muchas cosas, pero en concreto a mí me llama mucho la atención lo de las plantillas inteligentes. Víctor, cuéntanos un poco qué es Podoactiva y cómo llegáis a esto de hacer plantillas inteligentes. Bueno, pues Podoactiva es un proyecto que nace ya hace muchos años y que empezamos trabajando de una manera absolutamente artesanal, o sea, nos gustaba el mundo de los pies. Yo había montado una pequeña consulta de enfermería, que era la primera carrera que había estudiado. Después montamos la consulta, empezamos a ver que aquello mucho futuro no tenía porque intentabas hacer lo que la enfermera del centro de salud hacía gratis y mejor que tú. Lo intentabas hacer tú en privado, un chaval que acababa de terminar. Y bueno, allí empezamos a buscar vías de viabilidad de aquel proyecto y pues contratamos una fisio, contraté a un podólogo y ahí conocí el mundo de la podología. Y me empezó a interesar, entonces me matriculé en Manresa, que era lo más cercano a Huesca, para estudiar podología y ahí hice la carrera de podología. Mi hermano, que es 10 años más joven que yo, pues estaba en la fase de acabar el instituto y le convencí para tirar en el mismo camino. Y allí empezamos sin tener ningún antecedente familiar en esto. De hecho, nuestras primeras plantillas las hacíamos debajo de casa de mis padres con un motor de nevera que sacó mi hermano de una chatarrería. O sea, para que te hagas idea de dónde venimos. Nosotros venimos de no tener nada, pero ese casi nunca es el problema. O sea, lo que teníamos claro es que queríamos aprender, mejorar y ahí hicimos muchos miles de plantillas a mano, bastante a ojo y los pacientes más o menos iban bien. Pero nos dimos cuenta enseguida de que teníamos margen de precisión, vamos, margen de mejora por todos los sitios y ahí nos acercamos a la Universidad de Zaragoza, empezamos a hablar con ingenieros, nos metimos en un proyecto que entonces era todo a préstamo, como no teníamos para pagarlo y ahí desarrollamos el primer escáner con la primera patente. Después de eso había que desarrollar un software que supiera interpretar aquello, un sistema robotizado que podía fabricar y empezamos en esa aventura de juntar tecnología con lo que hacíamos. Para aterrizar la temporalidad de todo esto, nos hablabas de cuando hacíais esas plantillas a mano de 1994. Bueno, empezaba ahí la primera consulta, pero las plantillas pues empezaremos a hacerlas un poquito después, en el 2005 más o menos, y nosotros empezamos ya a trabajar con la universidad en el 2008, el primer escáner en el 2010, entonces quiere decir, nosotros en el año 2010 estábamos absolutamente digitalizados, o sea, ahora que está tan de moda la digitalización, nosotros en el año 2010 dejamos de tener ningún molde físico, ya todo era virtual, con herramientas que, bueno, las que teníamos en ese momento, que no eran las de ahora, pero bueno, eran mucho mejor que lo que existía, y ahí empezamos a ver la necesidad, por ejemplo, de que una plantilla fuera elástica, o sea, algo que ahora parece que hay gente que descubre que el pie es elástico, el pie es elástico desde que es pie, y que tenemos que respetar eso, es fundamental, una plantilla rígida, nuestro equipo sabe que está fuera del 99.9% de nuestros pacientes, porque la gente necesita que su pie se pueda mover, pero muchas veces necesita una plantilla para mejorarle cosas, entonces, pues bueno, empezamos ese camino, empezamos a meter más gente al equipo, a abrir las primeras clínicas, y llegó un momento que ya tenemos algo de recorrido, estábamos solo en Aragón, empezamos a presentar lo que hacíamos, pues, al Real Madrid, a otros equipos, empezaron a darnos la confianza y a empezar a trabajar, yo llevo 15 años siendo el podólogo del primer equipo del Real Madrid, y bueno, ya seguimos en ese camino que es el que seguimos hasta ahora, más gente, más conocimiento, más perfiles distintos, hoy la foto de poda activa, pues somos 380 profesionales, profesionales, más o menos, 200 podólogos, y el resto de gente es gente de muy distintas cualificaciones, tenemos ingenieros, ingenieros mecánicos, ingenieros de inteligencia artificial, ingenieros biomédicos, tenemos biotecnólogos, tenemos físicos, y todo eso hace que veamos la jugada de una manera muy multidisciplinar, o sea, nosotros sabíamos que no podíamos calcular cuánto se tiene una plantilla con ojos de podólogo, porque no sabes, hay que hacer un cálculo de elementos finitos, posiblemente es donde más dinero hemos invertido, en desarrollar toda esa tecnología, hoy es la planta más moderna de todo el planeta, de fabricación de plantillas personalizadas, y seguimos pensando que nos queda mucho margen de mejora, o sea, menos que cuando estábamos con el motor de la nevera, pero nos sigue quedando mucho margen de mejora, y eso es lo que le da la magia a la cosa, o sea, el pensar que nos siguen quedando muchas cosas por mejorar, yo muchas veces digo, cuando veo a gente joven y que te dice afirmaciones como muy tajantes, esto para todos, esto es una aberración, y cosas así, digo, pues yo es que no soy lo suficientemente joven para saberlo todo, y esa es la verdad, cuanto más mayor me hago, digo, más cosas me gustaría saber, más equipo me falta, entonces, bueno, pues sí, y eso es un poco el camino que hemos seguido, hemos ido abriendo clínicas, ahora tenemos 38 clínicas en España, en la calle, 170 unidades hospitalarias, estamos en siete países fuera de España, queremos entrar en Estados Unidos, estamos trabajando para eso, acabamos de hacer un proyecto en Brasil, y lo que buscamos cada vez más es tener más conocimiento, o sea, nosotros lo que queremos es, ahora hay una base de datos de un millón, doscientos mil pacientes, más o menos, queremos que esa base sea de cinco, porque cuando sea de cinco, nuestro sistema sea mucho más listo que es hoy, y hay herramientas como la inteligencia artificial, de la que yo llevo hablando muchos años, y la venimos aplicando hace cinco, que es absolutamente disruptiva en la salud, porque permite la gestión del conocimiento. ¿Cómo han cambiado las necesidades del primer cliente que teníais, cuando en 2010 hablas de que digitalizasteis todo el sistema, esos primeros pacientes que se ponían en vuestras manos, quizás, si me puede ocurrir que fueran deportistas, o gente que quería mejorar su rendimiento, no lo sé, esto ya me cuentas tú, ¿cómo ha ido trascendiendo hasta la era actual, donde cada vez más personas se preocupan por la salud de sus pies? Bueno, en verdad, mira, no ha evolucionado mucho el grupo de pacientes, porque en verdad nosotros ya cuando empezamos, pues veíamos en una consulta lo que ves hoy también, que es niños, gente mayor y deportistas. Y eso, con menos nivel, lógicamente, de lo que vemos hoy, hoy el grupo de deportistas de élite es muchísimo más grande, todo es más grande, pero seguimos viendo esos tres tipos de pacientes que necesitan cosas distintas para momentos distintos. Entonces, la podología no es hacer plantillas, es hacer un montón de cosas para intentar mejorar y sobre todo entender que es una parte que se engrana con otras partes. Cuando trabajas en deporte de élite, como es mi caso, eso lo entiendes rápido, es decir, al final un deportista está en el centro y hay un montón de profesionales que pulgamos alrededor intentando cada uno sumar un poco de lo que hace el otro. Y eso es lo que hace que funcionen las cosas, o sea, pensar que tú tienes la varita mágica, ya me gustaría a mí decir, mira, cualquier cosa que le pase a un paciente con una plantilla mía se le va a mejorar, no es verdad. O sea, necesita muchas más cosas, necesitamos ayuda de médicos, de fisioterapeutas, de entrenadores, de preparadores físicos, de redactadores, de un montón de gente. Y yo así entiendo cómo funciona esto. Pensar que uno tiene la varita mágica para que hay una solución universal que cura todos los problemas, pues bueno, a lo mejor cuando eres muy joven lo puedes pensar. Yo ya con mi edad creo que lo que necesitamos es cada vez más conocimiento y más equipo. ¿Y qué opinas entonces de la vertiente barefoot, de la moda de esto de andar descalzo, y sobre todo desde el punto de vista más dogmático? Yo he estado ahí, como he dicho al principio de la charla, he sido esa persona que pensaba que todo se solucionaba con quitarse los zapatos y volver al origen del ser humano. ¿Qué opinas de esa vertiente que lo tiene tan claro? Bueno, a ver, yo primero decir que el barefoot es una tendencia muy antigua, o sea, quiere decir que no se está descubriendo ahora en Estados Unidos. Pues mírate que Viquila corrió descalzo, que era lo más barefoot que se podía hacer en las Olimpiadas de Roma hace sesenta y tantos años. Más minimalista que eso, nada. Más minimalista no había. Entonces, claro, uno puede coger ese argumento y decir, hombre, pues si este hombre pudo correr un marado, claro, lo hizo él en ese momento, pues con esas condiciones. ¿Dónde creo que está el problema? Pues en pensar que es una receta universal. O sea, a mí me encantan muchas de las cosas del barefoot. El que el pie tenga más espacio en los dedos, que la horma sea más respetuosa con el pie, ¿a qué podólogo no le va a gustar? O sea, cualquier podólogo que le preguntes, pero claro, si el concepto barefoot es, eso va unido a un drop cero, o sea, que no haya ninguna diferencia de altura entre talón y antepie y una flexibilidad total de la suela, o sea, para que sea muy parecido y descalzo, pues creo que eso beneficia a mucha gente en ciertas actividades y puede lesionar a otra mucha gente en otras actividades. O sea, no creo que sea una receta que sirva para todo y para todos va a mejorar todo. No, hay gente que está contraindicada. De hecho, vemos pacientes que han pasado por un centro donde la han enfocado solo al barefoot y le han generado muchas lesiones. Porque no era el momento, a lo mejor más adelante puede serlo, pero creo que hay un tema de adaptabilidad. O sea, decir, yo no en absoluto quiero lanzar el mensaje aquí de que sea malo, no, no. Creo que tiene muchísimas cosas buenas. De hecho, yo defiendo muchas veces con nuestros pacientes que el mejor complemento de una plantilla es no llevarla de vez en cuando. O sea, decir, y hacer cosas descalzo y dejar que tu pie trabaje, que la musculatura intínseca trabaje. Pero eso no tiene nada que ver con decir todo se va a curar haciendo deporte descalzo, corriendo totalmente minimalista. No porque necesitamos un periodo de adaptación. Por dos cosas. O sea, uno, por la propia carga. O sea, las trabéculas, o sea, tú las tienes entrenadas a tu nivel de carga. No puedes pensar que de hoy a mañana subo el nivel a tres veces y lo van a tolerar. Pues es posible que hagas una fractura por estrés, por ejemplo. Y luego, a nivel muscular, pues bueno, quizás lo más evidente sea el tema del drop. Si imagínate una chica que nos está escuchando, que está pensando en empezar a correr totalmente minimalista, pero hasta ahora su calzado de calle ha llevado siempre tres centímetros de tacón y ha corrido con unas zapatillas con 1,5 de drop. Pensar que de hoy a mañana va a poder bajar al suelo y que eso va a ser gratis es que alguien no la ha contado bien la película. Porque no va a ser gratis. O sea, cuando baje, no van a crecer las estructuras, van a tensarse más. Y el tensarse más puede ser una lesión en la fascia, pero puede ser una lesión en el tendón de Aquiles, en los gemelos, en las lumbares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajar de a pocos, como dice nuestro amigo Mota, al merme. Bajo y bajo y bajo un poquito más y escucho a mi cuerpo. Y no hay ninguna máquina en el mundo que tenga más sensores que nuestro cuerpo. O sea, estamos absolutamente sensorizados. Con que escuchemos a nuestro cuerpo vamos a tener suficiente información para saber si te va bien o te va mal. Si estás viendo que el gemelo se te está poniendo como una piedra, que acabas que no puedes correr. Pero si eres alguien que te dice no, no, insiste, insiste, no, insiste, no, te vas a romper. Entonces, no insistas hoy. Pruébalo un poquito más adelante. Baja el drop un poquito y vamos a probarlo. Pero tiene que haber un proceso de adaptabilidad. O sea, del barefoot, la parte de horma ancha la compro para todo. O sea, a mí me encantaría que los zapatos, tú fueras a comprarte un zapato de vestir y tuvieras tres hormas para poderte probar cuál es la que tus dedos van mejor. El tema de la flexibilidad de la suela y del drop cero creo que no es un mensaje que beneficia a todos ni en todos los momentos. ¿Tú usas calzado minimalista en tu día a día? Pues no, no suelo usar calzado minimalista. Alguna, sí, alguna zapatilla de vestir más. Pero sí hago cosas descalzo. Que creo que es muy interesante. O sea, creo que el mejor complemento a un calzado normal es poder hacer cosas descalzo. O sea, a veces veo en algún post por ahí de gente que aboga mucho por esto y claro, te planta un dedo, un pie con todos los dedos abiertos y dices, este es el ancho que tiene que tener un zapato. Digo, no, no, no. Si fuéramos pingüinos, sí, o sea, ningún humano anda con los dedos abiertos. Cuando caminamos nuestros dedos tienen que tener unas ciertas posiciones. Por eso se pueden mover. Porque no tiene que estar todo el rato así. Entonces tienes que tener el ancho pero no hace falta que vayas todo el día calzado minimalista. Hay muchísima gente que se calza normal, que hace cosas descalzo y que no tiene juanetes, que no tiene ninguna lesión, que va fenomenal, que no necesita una plantilla. La receta, creo que el error es pensar que hay una receta genérica para todo. Me genera impacto cuando comentas que el mejor complemento del calzado convencional o de una plantilla es estar de vez en cuando descalzo. Cuando, si nos ponemos a pensar desde la naturaleza humana, sería más bien esa frase al revés, ¿no? El mejor complemento a estar descalzo sería de vez en cuando tener que poner una plantilla para mejorar la función. ¿Cómo ves tú eso? Pues bueno, veo que depende del caso. O sea, veo que hay muchos, no pacientes, porque seguramente no son pacientes, muchas personas que no necesitan nada. O sea, que con ir haciendo sus cosas descalzo, con el calzado que quiera, hacer su actividad y funciona bien y no necesita nada más. Pero luego, hay gente que necesita porque no pisa bien. Entonces, claro, pensar que muchas veces yo oigo mensajes del tipo como hemos nacido descalzos, no hay que poner nada en el pie. Bueno, si pisas bien, te lo compro, pero el problema es que hay mucha gente que tiene patologías en los pies y desalineaciones que no se pueden mejorar. Mira, hay un tema muy evidente, una de las teorías biomecánicas que más aplicamos y que creo que tiene mucho sentido es la de Kevin Kirchberg, que es la del eje rotacional de la articulación subastragalina. La articulación subastragalina es la que hace el calcáneo y el astrágalo. Describe un eje, describe un eje que ese eje, sobre ese eje va a pasar la pronosupinación del pie. Entonces, tú tiras un eje imaginario que atraviesa el calcáneo de la zona externa, pasa por el astrágalo y va a llegar más o menos entre el sesamoideo peroneal que sería como entre el espacio del primer y el segundo dedo para que no se entienda la gente. O sea, un eje imaginario que recorre el pie. Por donde pasa la cuerdecita de las chanclas, sobre ese eje se produce la pronosupinación del pie. Supinar es ir hacia afuera, pronar es ir hacia adentro. Bien, ese eje divide, dijéramos, los músculos que trabajan para una función y para otra. Los que están al lado externo del eje hacen que el pie prone, los que están al lado interno hacen que el pie supine. O sea, unos tienen que trabajar en contra de que tu pie se pueda aplanar más de la cuenta, que son, por ejemplo, el tibial posterior. Hay un concepto mecánico que es muy evidente que es el brazo de palanca. Tú imagínate que quisieras aflojar una rueda de tu coche. Has pinchado y tienes que aflojar la rueda de tu coche. ¿Cogerías una llave muy cortita o cogerías una llave larga para hacer la fuerza? ¿Una llave larga? Una llave larga. Es inversamente proporcionada a la distancia. Quiere decir, una llave el doble de larga, la mitad de fuerza. Entonces, coges una llave larga porque si no, no puedes aflojar. Cuando estamos, volvemos otra vez al eje anterior que decíamos de la suastragalina, si el pie está más pronado de la cuenta, un pie más aplanado de la cuenta, el brazo de palanca del tibial posterior es casi inexistente. ¿Qué quiere decir? No puede trabajar, no puede levantar el pie por mucho ejercicio que le hagas hacer. No va a levantar el pie porque está estructuralmente en una posición en la que tiene una desventaja mecánica brutal. Entonces, hay que ganarle brazo de palanca y hasta que no ganas brazo de palanca ese pie no empieza a funcionar. Y entonces dices, ¿y llevar una plantilla inhibe la musculatura? No, no. Si está bien hecha, justo lo contrario. O sea, te damos ventaja mecánica para que ese tibial empiece a trabajar mejor y a lo mejor la tienes que llevar un tiempo y puede ser que sea para una actividad concreta, para más tiempo, para menos, pero hay un tema estructural que claro, que todo el mensaje de plantillas fuera a todo el mundo, bueno, pues está bien, pero deberían estudiar un poco más porque hay cosas que son evidentes y esta es una teoría evidente demostrada muy científicamente y es un tema además mecánicamente muy fácil de entender. Es como tú levantas, quieres abrir una puerta y ¿de dónde la abres? ¿de la manillera o pegadito a la bisagra? Pues cuanto más te pegues a la bisagra, más fuerza tendrás que hacer. Pues hay veces que ese pie es totalmente incapaz de vencer la fuerza porque no le hemos dejado un brazo de palanca suficiente. Claro, aquí se me ocurren dos cosas. Uno, lo que pensará mucha gente que nos esté escuchando aquí es ¿por qué llego a ese punto? ¿por qué yo tengo ese problema? Si yo debería nacer ya con todo lo necesario para no necesitar una plantilla, al menos llevamos miles de millones de años aquí y ahora de repente van a hacer una plantilla que me tenga que decir cómo tengo que moverme o que me tenga que dar ventajas a nivel mecánico. Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que estemos creciendo sin fortalecer nuestros músculos intrínsecos del pie y que llegue un momento donde tengamos que poner una plantilla o un dispositivo que es un parche digamos que es un parche al menos a corto plazo pero que a día de hoy nos dan desde el punto de vista placebo es decir, toma, te arreglo el pie o te doy ventaja mecánica y ahora ponte a trabajar intenta trabajar para tener que quitarte o no necesitar las plantillas en llegado el momento ¿crees que con el mundo en el que vivimos con la comodidad en la que vivimos y la gente en general lo baja que es la gente ¿crees que darle una plantilla a esas personas le va a hacer que precisamente quieran deshacerse de esa plantilla y ponerse a trabajar en sí mismos? Bueno, va a depender y va a depender mucho aquí hay dos casos muy respecto a lo que decías claro, nacemos con un pie perfecto claro, eso ya es mucho suponer esto sería si lo lleváramos al mundo de los oftalmólogos y oye, como nacemos sin gafas y con los ojos perfectos nunca vas a necesitar nada para ver ojalá fuera así usted entre en la vista sí, entrena lo que quieras pero si tienes dos dioptrias necesitarás gafas para ver bien o sea, que no es un tema de decirme que nacimos sin gafas ya y sin marcapasos y sin stents pero no perfectos claro la gente se moría yo tengo 52 años pues claro la gente ya no llegaba a esta edad entonces decir que la tecnología mejora la calidad de vida es evidente entonces respecto a lo que decías de si se la va a quitar o no se la va a quitar tenemos dos realidades muy distintas los niños o sea, en los niños si lo hacemos bien la intervención tiene que ir dirigida totalmente a quitarla o sea, decir, tenemos que ayudarle cuando hay que ayudarle y luego podemos hablar un poco si quieres del tema de los niños porque creo que es muy importante y en un niño y en un niño te puedes equivocar mucho según que pie tenga decirle no necesitas nada solo descalzo ya llegas tarde porque cuando veas a los 14 años que no ha mejorado ya es tarde ya no le podremos hacer nada para que eso mejore cambia la situación en un adulto en un adulto cuando decías ¿por qué pasa el que la pisada de repente está mal? pues bueno entre otras cosas puede pasar por un tema tan fácil como el estrés de los tejidos es decir al final hay una teoría que nos gusta aplicar mucho para el cálculo de las plantillas que es la teoría de estrés de tejidos de Dr. McPoint que lo que te dice es tú tienes una deformación que tú vas dando pasos y vas acumulando estrés y llega un momento que puedes acumular strain que es cuando ya la deformidad no se recupera o sea, tú das un paso el pie vuelve a su sitio das un paso el pie vuelve a su sitio y de repente esa estructura ya has gastado toda la parte que tenías elástica y empieza a acercarse a un límite plástico ya no se recupera como un muelle como un muelle ha perdido esa fuerza entonces entrenando mejora muchísimo alarga el proceso muchísimo pero puede pasar con una señora mayor que nos esté escuchando su tibial posterior ha entrado en esa parte plástica y no le puede levantar el pie y le podemos entrenar lo que queramos le vamos a lesionar en cambio si colocamos con ventaja mecánica ese pie y le entrenamos su calidad de vida va a ser exponencialmente mejor entonces no se trata de decir tenemos que elegir o llevo la plantilla o entreno no, no entrenar no es opcional tienes que entrenar y entrenar en una persona mayor que es sal a caminar salga a caminar no hace falta a lo mejor que hagamos grandísimos planes porque a lo mejor no ha hecho otra cosa el resto de su vida pero no deje de caminar pero a veces para no deje de caminar necesitamos dar una ventaja mecánica para que ese tibial pueda trabajar mejor entonces yo creo que el tema no es tanto si de verdad nacemos descalzos si tiene sentido poner una plantilla no tiene sentido cuando tiene sentido o sea para que te hagas una idea nosotros visitamos no sé este año hemos podido hacer 600.000 visitas podológicas en nuestras clínicas hemos hecho unos 50 y tantos mil pares de plantillas quiere decir menos de uno de cada 10 pacientes que ha entrado con una patología del pie o sea no todo el mundo necesita una plantilla pero el que la necesita la necesita entonces el argumento no puede ser no es que las plantillas son muy duras bueno pues si son muy duras igual no estaba bien diseñada esto es como una gafa tú te pongas una gafa y digas yo no soy de gafas porque me he puesto la gafa y no veo bien bueno podría darse el caso de que esté mal graduada porque si la necesitas deberías ir mejor con la gafa que sin la gafa pues esto es lo mismo ahora bien esa plantilla va a ser para todas las actividades y para toda la vida en nuestro caso intentamos que no o sea nosotros intentamos que la plantilla sea pues para quitarte donde vas a acumular más estrés o sea corro en montaña hombre correr en montaña genera bastante estrés bastante estrés y puedes llegar a esa parte de strain de que ya haya fibras musculares que ya no tienen capacidad de volver yo creo que ahí tiene muchísimo interés si tu pie no está en una posición correcta poderte ayudar pero porque vas a poner un nivel de fatiga altísimo esto se entiende muy fácil tú ves en la meta de un maratón empiezas a coger unas pruebas antes de que salgan a correr unos cuantos corredores y ves su huella plantar y a esos mismos corredores la coges justo justo en cuanto lleguen a la meta si no por el número de dorsal pensarías que son pacientes distintos o sea porque pies normales acaban pegando el escafoides en el suelo o sea el tibial no hay tibial o sea ya no te aguanta nada entonces dices coño y esta persona si hubiera corrido con un calzado que no le hubiera ayudado nada pues hubiera no hubiera llegado posiblemente hubiera llegado mucho peor entonces el factor fatiga no podemos hacer la ecuación de te veo descalzo un rato y tu pie está aquí y mira que bien mueve vale pues ahora meteme 40 kilómetros encima y vemos a ver dónde está y muchas veces necesitamos ayuda para ese tipo de cosas o sea esto es como si dijeras oye la rueda del coche una rueda pues con que sea redonda y pues nos vale bien para mi coche de andar por Huesca igual sí si soy un piloto de Fórmula 1 que voy a llegar a 300 kilómetros por una curva necesito otro tipo de ayuda pues esto es lo mismo o sea decir no podemos meter la receta que le pondríamos a una señora mayor de 62 años para salir a pasear a un corredor de montaña de trail de 100 kilómetros porque entonces algo nos estamos perdiendo por el camino al final lo que la gente quiere es vivir más y quiere vivir mejor y para conseguir eso tenemos una serie de tecnologías al nivel de la vida moderna y eso nos brinda esas oportunidades el problema que yo me encuentro o que me he encontrado durante muchos años es que se ha recetado o eso me ha parecido a mí se ha prescrito plantillas para todo y para todo el mundo y eso a lo mejor o eso es lo que yo he percibido porque te cuento por qué Víctor yo he rehabilitado muchas espaldas con hernia he trabajado sobre lesiones de rodilla he trabajado con corredores para prevenir y para recuperar lesiones y me han venido muchísimos corredores y personas en general que lo primero que se le había prescrito en una plantilla para recuperar el dolor o la lesión que venían igual o peor y que en cuanto se han puesto a trabajar conmigo pues esto se ha eliminado en relativamente poco tiempo habló de forma general ahí ya sabes que un poco de todo ¿crees que precisamente también existe esta prescripción a discreción y que habla mal de vuestro sector? pues desde luego si alguien piensa de mi sector que todos los pacientes necesitan una plantilla claramente está equivocado o sea está tan equivocado como el que piensa que nadie la necesita o sea yo creo que aquí la honestidad de cada profesional yo tiendo a pensar así y creo que cuando tú tienes un paciente delante que lo tienes con cara y ojos y tú estás con tu cara y con tus ojos delante creo que casi todos los profesionales intentan hacer lo mejor que saben hacer muchas veces vemos a un paciente que a lo mejor no compartes lo que le han hecho pero yo creo que la persona que la ha tratado seguramente ha intentado hacer lo mejor que sabía hacer por supuesto hay veces que yo cuando oigo palabras hay según que gurús de internet que todo lo etiquetan de aberración esto es una aberración yo en la vida le he dicho a un paciente que venga lo que te han hecho es una aberración porque el que lo ha hecho seguramente lo ha hecho haciéndolo lo mejor que sabía es muy difícil cuando tú pones tu cara delante de un paciente que no intentes hacerlo lo mejor que sabes que se ha prescrito además pues bueno seguramente en todos los sectores eso ha podido pasar pero que yo creo que quien necesita una plantilla si se hace bien le cambia mucho la vida para bien y que es absolutamente compatible con calzada barefoot con entrenamiento con muchas más cosas esto es una tecnología más que te ayuda y que no todos los pacientes la necesitan ya te digo nosotros pues quizás uno de cada 10 pacientes de los que ha entrado por una clínica que si ha entrado por una clínica algo le pasaba en el pie pero otros necesitan otras terapias y otro tipo de cosas y hay gente que solo mejora con el ejercicio le es suficiente pero no podemos pensar que son recetas contradictorias o sea decir o entrenas o te pongo una plantilla no no el entrenamiento es indudable que los ejercicios los tienes que hacer en un niño no se nos pasa por la cabeza hacer una plantilla y que no haga ejercicio pero muchas veces por lo que te explicaba antes o sea decir un pie que está absolutamente fuera de su sitio no hay ventaja mecánica ninguna lo puedes tener a la pata coja todo el día y el niño no mejora y lo vemos oye pues lleva entrenando 5 años el pie está igual de plano ¿por qué? pues porque no te lo han explicado bien porque alguien no ha entendido que ese pie no funcionaba así y que había que dar una ventaja mecánica para funcionar que no tiene nada que ver con una plantilla rígida se pueden hacer cambios estructurales muy importantes con una plantilla absolutamente flexible por eso necesitamos que la mitad de nuestro equipo sean ingenieros gente de desarrollo porque necesitamos esa parte de tecnología pero la tecnología yo creo que la tenemos que saber jugar a favor jugar a favor y que nos mejore la calidad de vida has hablado has mencionado el pie plano que aunque te pongas a trabajarlo intencionalmente y con calidad eso nunca se eleva también se habla mucho del pie plano funcional de hecho bueno yo tengo digamos un pie plano patológico pero tiendo a estar a tenerlo el arco bastante caído sin embargo considero que tengo unos pies fuertes funcionales y capaces ¿crees que existe una estructura de pie ideal y que todos los pies deberían tener el arco elevado a ciertos centímetros del suelo o crees que también puede haber estructuras que no respondan a esta imagen que todo el mundo tiene en la cabeza? yo creo que no es necesario o sea un pie funciona con poquito arco o sea con poquito arco funciona bien no necesitamos un super arco lo que sí necesitamos es sobre todo cuando hablamos del tema de niños luego podemos hablar de adultos y de cómo tratar eso pero en el tema de los niños con un pie plano necesitamos ponerle el apellido cuanto antes o sea un pie plano en un niño a mí no me dice absolutamente nada o sea tengo que saber si es un pie plano rígido semiflexible o flexible y en función de eso hay que hacer cosas distintas y claro hay veces que vemos que un pie plano rígido se está tratando como si fuera un pie flexible que va a reaccionar no va a reaccionar vas a perder el tiempo de ventana oportunidad de tratamiento del niño y ese niño será un niño con pies planos con 15 años que le podríamos haber ayudado si hubiéramos hecho lo que había que hacer en el momento que había que hacerlo entonces ¿cómo se sabe si un pie es rígido es semiflexible o flexible? pues con dos test muy sencillos nada muy estratosférico dos test muy sencillos el test de Jack que tú intentas levantarle el primer dedo con el niño en carga y se tiene que generar arco entonces es decir intentas levantarle el primer dedo no se genera arco vale pues ese test es positivo el siguiente test hablamos de que el niño está de pie normal y intentas levantarle el dedo sin que el niño ofrezca resistencia y no se genera arco dices bueno pues ya tenemos positivizado el test de Jack el segundo test pues que se ponga el right heel test que es ponerte de puntillas así de fácil se pone de puntillas genera arco o no genera arco se pone de puntillas y no genera arco también es positivo entonces tenemos un pie plano rígido un pie plano rígido quiere decir que con toda posibilidad tendrá o una coalición tarsal o sea unos huesos que están juntos o un astragalo vertical si es una coalición tarsal solo tiene una solución quirúrgica quirúrgica y temprana hay que ver a ese niño con cuatro años si es un astragalo vertical hay que hacer cosas desde esos cuatro años no va a reaccionar al entrenamiento o sea el entrenamiento será una parte más de las cosas que tiene que hacer pero hay que hacerle cosas estructurales y si no ese pie no va a evolucionar ahora puede pasar que tengas un test positivo y uno negativo de estos dos que decimos pues bueno tenemos un pie semiflexible ¿qué quiere decir? pues que el pronóstico de que ese pie vaya a una morfología normal es regular pero hay que hacer cosas hay que hacer cosas ahí sí muy basadas en el ejercicio muy bien enfocadas a que ese tibial sobre todo tenga más fuerza y pueda trabajar mejor y a partir de los siete años hay que tratar o sea la oportunidad está en esos siete años si pasamos de esos siete años con un pie semiflexible y no le colocamos una posición más ventajosa mecánicamente no conseguimos la mejora que se debería haber conseguido y después tenemos un pie plano flexible que es el que los dos pies los dos tres son negativos pero vemos que es un pie que se cae ahí casi siempre va muy vinculado la asitud ligamentosa a falta de fuerza en ese tenemos bueno mucho más tiempo para probar cosas pues como los ejercicios pero va a llegar ese momento de esos siete años que tendremos que hacer cosas sí digamos que a nivel esquelético su estructura está preparada para recibir la actividad neurológica la actividad muscular ¿no? pero digamos que lo que falta es esto ¿no? es una predisposición de movimiento de mejora funcional del pie y cuando hablamos de este tipo de problemas de digamos de estos dos test que has hablado dando positivo que hay una problemática estructural ósea estas personas ¿qué tipo de lesiones o problemas van a tener de mayores si no se tratan cuando eres pequeño? pues bueno tener un pie plano rígido mira al coche le acabas de quitar el amortiguador o sea un pie de las funciones principales que tiene es amortiguar por eso tenemos 33 articulaciones más de 100 tendones entonces claro tanta pieza en el puzzle será para que se mueva pues efectivamente es para que se mueva y en ese gesto que hacemos de pronación por eso el pie tiene que pronar o sea que el pie a veces se plantea la pronación como si fuera una enfermedad no no si el pie no pronate es un problema ¿qué pasa si ese pie está totalmente plano? que no hay amortiguación no hay capacidad estás en la pronación máxima entonces eso ya te va a generar un impacto extra de carga a toda la estructura tus rodillas tus caderas que te va a complicar esa desalineación del pie va sin ninguna duda a desalinear tus rodillas con lo cual vas a generar que tu compartimento externo está mucho más comprimido que el interno o sea a un niño le vas a complicar bastante su vida y su vida deportiva si no haces lo que tienes que hacer entonces yo creo que aquí es muy importante eso primero diagnóstico preciso qué tipo de pie plano es y tratamiento en función de ese tipo de pie y en ese tratamiento entran los ejercicios y entra que haga cosas descalzos y entra que el calzado sea correcto pero no podemos simplificar aquí un pie plano en un niño no pasa nada déjalo descalzo ya igual cuando nos demos cuenta es tarde porque tenemos una ventana que no es a los 4 años y otros a los 7 años pero un niño con 14 años ya estructuralmente no va a cambiar prácticamente nada y un niño la ventaja que tenemos es que es casi como un árbol podemos dirigir las cosas si lo cogemos a tiempo entonces todos los niños necesitarían una plantilla ni de coña los que la necesiten pero el que la necesita si no lo haces estás perdiendo una oportunidad brutal de mejorar la vida de mayor entonces yo lo que no comparto nada es eso los mensajes de no no calzado y nada y descalzo si eso va unido a un diagnóstico muy preciso hay muchos niños con eso es suficiente la mayoría posiblemente pero hay otra minoría de niños que necesitan otra ayuda y que hay un tiempo para hacerla y que si lo desperdiciamos creo que alguien está haciendo mal su trabajo además has mencionado muy bien acertadamente yo creo porque lo he visto en propias carnes el hecho de que se ha demonizado la caída del puente plantar ese pie chafado hacia adentro y creo que esto viene un poco del fitness yo mismo lo he comprobado en el paso de los años porque al principio yo creo que se relacionaba con las sentadillas el ejercicio en carga de este tipo de entrenamiento cuando se veía desde fuera una persona que claudicaba sus rodillas hacia adentro hacia un valgo de cadera se relacionaba con un glúteo débil solía pasar que había glúteos débiles y las rodillas se iban para adentro y esto directamente se ha relacionado con un pie plano o con un pie que se hunde hacia adentro y se ha demonizado el pie que se hunde hacia adentro y esto luego creo que se ha llevado a la carrera y cuando se ha visto a corredores que pronaban o las típicas imágenes de los keniatas llegando a meta con esas superpronaciones se ha dicho madre mía cómo puede ser que esta gente al nivel al que está esté haciendo esta barbaridad con los pies no tiene preparadores físicos detrás que le hagan que su pie esté estable y en realidad la estabilidad viene ahí ¿verdad Víctor? La clave está en la reactividad o sea cuando ves ese keniata que el pie lo aplana casi por completo tienes que ver la secuencia entera entonces tienes que ver de dónde entra ese pie que lo aplana por completo pero que está usando esa pronación como si cargaras una ballesta resupina totalmente y tiene un despegue en el que esa pronación la está usando como ventaja competitiva no estamos hablando de un pie plano que no tiene capacidad de resupinar entonces el que el pie prone es que tiene que pronar o sea nosotros y además es importante entender un concepto nuestro pie funciona en tres momentos de manera distinta o sea cuando tú vas caminando tu primer momento que es el primer rocker chocas el talón por la zona externa del talón por eso desgastamos casi todos el talón por la zona externa y en ese momento el pie se funciona como una palanca súper rígida porque lo que busca es la estabilidad en el segundo rocker que es cuando metes todo tu peso el pie tiene que aplanarse tiene que aplanarse porque es el momento de absorción de energía por eso cuando tú levantas carga descalzo el pie tiene que aplanarse porque estás usando ese elemento natural del pie que en ese segundo rocker el pie se tiene que aplanar y después y ahí funciona como una palanca súper flexible o sea todo se flexibiliza y en el tercer momento vuelve a comportarse como una palanca rígida para poder propulsar que esto cuando a veces ahora está pues otra en boca el tema de lo de los separadores un separador de dedo para llevarlo para caminar es no haber entendido nada de cómo funciona un pie porque el pie cuando tú chocas en el primer momento y sobre todo cuando vas a propulsar los dedos están juntos se tienen que juntar pero se juntan porque se tienen que juntar porque es más eficiente el despegue tú no verás a nadie despegar con los dedos así nadie humano quiero decir los pingüinos despegan con los dedos así entonces un separador de dedos que luego podemos hablar más de esto dinámicamente nunca lo indicaríamos porque hace que no te permita que en ese tercer rocker seas eficiente en ese movimiento entonces el pie de fábrica es que es verdad que viene muy bien viene muy bien y mucha gente si lo cuida un poco se calza bien hace ejercicio pues le va a acompañar bueno pues tú imagínate que una persona normal no deportista da cuatro veces la vuelta al mundo andando o sea que mírate la de carga que le va a meter y le va a acompañar seguramente sin darle problemas ahora bien hay un grupo de gente en un porcentaje pues que no nace con el pie perfecto y que tiene problemas y si esa gente hace una actividad muy poco exigente pues seguramente su pie le va a seguir acompañando sin darle problemas ahora bien si a eso le metes una actividad muy exigente pues tu pie es más fácil que necesite otra ayuda pues porque no tiene nada que ver ese poquito arco que puede tener una persona y que le funciona para caminar a cuando haga una carrera de 100 kilómetros porque es posible que ese poquito arco se haya convertido en el escafo y despegando en el suelo y ahí tenemos un problema porque está lo que decíamos del brazo de palanca pues imagínate no hay brazo de palanca no puede funcionar el tibial de ninguna manera entonces yo creo que la clave es entender qué actividad estoy haciendo y qué necesito para una actividad concreta o para otro y hay gente que no necesita nada o sea intentar escapar de la receta mágica de mira para todos esto es que eso ya te digo yo igual es porque ya me voy haciendo un poco mayor pero es que no lo no existe y es lo que busca la mayoría de la gente una receta mágica me gustó cuando comentaste la biomecánica del pie en esa pisada hablaste que el pie entraba por el talón luego iba hacia el medio pie y generaba la carga y luego propulsaba y aquí es donde entran el enfoque de la biomecánica de la pisada en carrera o en marcha ¿crees que debe ser diferente? ¿crees que el pie debe entrar en metatarso y no tocar el talón en la carrera o si debería entrar por el talón? Evidentemente esos tres rockers de la marcha como su nombre indica es de la marcha o sea decir estamos describiendo andar cuando andamos debemos flexionar el tobillo en dos y flexión entrar por el talón e ir avanzando el segundo rocker todo el pie y propulsar andando corriendo correr así sería un desastre o sea a nadie le aconsejamos que entre talonando porque generas un pico reactivo de carga brutal hacia arriba ¿cuál es? si un corredor está muy evolucionado o sea si tiene muy buena técnica y ya no muy buena técnica muy buena técnica y la fuerza suficiente para mantenerla va a entrar más más adelantado ¿qué es lo que aconsejamos a la mayor parte de corredores que intenten hacer un apoyo de aterrizar con todo el pie? o sea como si entrar en ese segundo rocker no tanto de antepie entrar de antepie requiere muscularmente un esfuerzo tremendo entonces tienes que estar preparado para eso o sea en velocidad se entra de antepie pero la velocidad dura un ratito pequeño una carrera de fondo entrando solo de antepie salvo gente muy preparada lo normal es que no bueno y de hecho puede pensar que corre con esa técnica si se graba si se graba en el kilómetro 20 en el 30 y sobre todo en la meta se dará cuenta que una cosa es lo que pensaba y otra cosa es lo que ve que no va a entrar de antepie va a entrar pues con todo el pie apoyado porque no va a tener musculatura suficiente para aguantar eso pero desde luego lo que no aconsejamos a ningún corredor es que haga una entrada totalmente de talón porque eso genera un pico y yo creo que aquí también en el tema de la técnica de carrera muchas veces nos podemos pasar de frenadas e intentamos ser muy pulistas y a mí me gusta mucho observar cuando estás en un parque y estás sales estás corriendo y ves a una persona súper mayor corriendo tú mira cómo corre es una persona súper mayor y que corre totalmente plegado los pies lo separa muy poquito del suelo mucha carencia no talonea nada pero tampoco entra de antepie o sea que es lo que ha buscado su economía de carrera o sea la experiencia le ha dicho que esa persona en esa circunstancia de su vida así puede correr y a lo mejor lo ve salir y dices que feo corre pero llega al final y a lo mejor le ha pasado por delante a mitad del camino a gente que salía corriendo estéticamente mucho mejor entonces yo creo que cada uno tenemos nuestra economía de carrera y eso agrupa un montón de cosas porque agrupa la elasticidad que tengas o sea hay gente que está totalmente acortado de polea posterior pues bueno pues eso ya le va a marcar una forma de correr que tendrá que intentar mejorar pero cuando ves correr a una persona de 70 años que ha corrido toda su vida que no se ha lesionado a mí ni se me ocurriría cambiar la técnica de carrera porque esa era su técnica de carrera o sea que la ha aprendido exclusivamente con la experiencia pero a veces mirándote en eso y dices bueno pues a lo mejor resulta que esa posición no era tan lesiva porque a esta persona le ha acompañado 70 años de su vida claro y además entender que la morfología del pie igual que la morfología del cuerpo van a predisponer van a predisponer la biomecánica de la caminata y de la carrera que por eso no todo el mundo deberá correr igual ¿no? entiendo está clarísimo o sea yo creo que las recetas esto volvemos un poco como al principio de la conversación con el minimalismo la técnica de carrera está claro que hombre para un atleta profesional y pues para batir récords tendrá que tener una súper técnica y si no es imposible que bata un récord pero en el global de los corredores o sea en los miles y miles que salen a correr hay que ser mucho más pormenorizado en la prescripción o sea no puedes intentar eso que alguien haga un gesto para el que biomecánicamente no está preparado porque a lo mejor piensas que le vas a mejorar y realmente lo que le estás haciendo es perjudicarle entonces yo creo que el estudio tiene que ser para cada persona y cada persona engloba un montón de cosas que hacen que se mueva de una manera o de otra y gente necesitará unas ayudas todo el mundo mejorará estirando o sea la gente yo creo que todo el mundo entiende porque se ha hablado mucho y creo que estáis mucha gente que ha ayudado a difundir esto muy bien de la importancia de la fuerza o sea yo creo que cada vez ya hay poca duda de que la fuerza mejora la calidad de vida a largo plazo pero yo creo que todo el concepto de elasticidad es tan importante o sea es decir vemos a muchísima gente que trabaja mucho la fuerza y no estira nada y entonces en unos acortamientos musculares que una limitación de flexión dorsal de tobillo por ejemplo en la marcha tremenda pues bueno eso genera muchos problemas biomecánicos entonces meter la ecuación correcta de la carga suficiente con la elasticidad suficiente y con el análisis aunque sea una vez de saber si tu pie puede necesitar algo o no pues creo que es una receta que le puede funcionar a la mayor parte de gente y calzarse con cabeza y fíjate has mencionado aquí la palabra mágica que es estiramiento y muchas de las personas que nos estén escuchando que estén actualizadas estarán llevando las manos a la cabeza diciendo ¿pero qué está diciendo este hombre? me estaba convenciendo hasta el momento pero ahora nos dice que estire y no está esto de estirar ya sabemos todos que no es muy bueno estirar y estoy contigo con el paso del tiempo me he dado cuenta que mantener unos rangos articulares óptimos no solo pasa por trabajar movilidad por trabajar fuerza con carga en determinados rangos sino por qué no también hacer estiramientos que producen ese efecto de placer y mantener esos rangos sobre todo yo creo que no tanto entender el estiramiento como a lo mejor le viene a alguien a la cabeza de ese estiramiento estático no mira yo tengo pacientes muy mayores que se han apuntado por ejemplo a pilates y les ha cambiado la vida mogollón en positivo porque han conseguido tener rangos que no tenían y yo creo que que bueno que hacer cosas con cabeza dirigidas o sea cuando la gente yo creo que cada vez hay más gente en todos los sitios que pues bueno que son licenciados en deporte que son preparadores físicos que tienen cualificación y son capaces de poder meter dosis al entrenamiento o sea muchas veces la gente el deporte estirar es bueno o el deporte la fuerza es buena bueno esto es como el paracetamol según la dosis pero si al final estás equivocando la dosis pues puedes estar haciendo que alguien estiramiento le vaya como un tiro con la dosis correcta yo creo que mantener rangos de movilidad mejora mucho la calidad de vida y aquí no estamos hablando tanto del deporte de gente joven sino en gente más mayor luego seguiremos con la biomecánica de la carrera porque también hacéis estudios de la pisada de estudios de mecánica de carrera pero quiero meterme un poco más por esto que has mencionado de los dedos la palanca que hacen los dedos en el despegue y como los dedos se agrupan para poder generar energía o para poder aprovechar la energía que viene del impacto también se está viendo que ciertamente se demoniza esa agrupación de los dedos que el dedo gordo pueda hacer esa aducción el irse hacia adentro y ¿qué opinas tú en este caso de la tendencia este dispositivo que es el separador de dedos para evitar que los dedos se agrupen? A ver yo creo que en el separador de dedos si alguien se lo pone de forma más o menos puntual piensa que eso le alivia algo me parece bien como un uso puntual estático o sea creo que debería estar contraindicado para llevarlo dentro de un zapato y caminar o sea por lo que decíamos antes o sea para despegar los dedos se tienen que juntar o sea no andamos con los dedos abiertos sino que se tienen que juntar con lo cual el tener un mecanismo que no te deje que se junten pues es que va a ser perjudicial en la marcha tener claro que un juanete por ejemplo no se va a corregir por un separador de dedos o sea no hay ni una sola evidencia científica de eso en cambio hay mucha evidencia científica de cómo se genera un juanete entonces el separador si te hace un roce un dedo con otro y eso te da un poco de alivio pues bueno te puede ayudar cuando hablamos de separadores genéricos que son para todos igual cuando hay tantísima diferencia en la morfología de los dedos de los pies a veces vemos imágenes en internet que ves alguien con separadores haciendo carga y un dedo totalmente blanco o sea totalmente blanco de que le está haciendo una compresión vascular alucinante muchísimo cuidado con esto los nervios de los dedos son hilos una compresión vascular mantenida en el tiempo durante 30 minutos deja un nervio totalmente cao muchas veces forever esto podría asemejarse a una plantilla rígida también bueno creo que son cosas muy distintas aquí no suelen ser elementos muy rígidos pero son elementos en mi opinión bastante innecesarios para mucha gente no creo que la mayor parte de gente necesite esto lo que necesita la gente es hacer movilidad de los dedos pero eso no hace falta llevar un separador lo que hace falta es darle movimiento tenemos musculatura que nos permite abrir y cerrar los dedos no por casualidad sino porque la necesitamos entonces meter algo que te limita al que los juntes creo que ya está incumpliendo una parte del mensaje si queremos ir a devolverle movilidad no pongamos un tope en ese sentido si sería un poco como si pusiéramos un tope con una plantilla muy rígida o sea decir si tú intentas que el pie llevarlo a su sitio a la fuerza con una plantilla durísima pues es lo mismo que ese pie plano que decíamos antes que no tiene ninguna capacidad de amortiguar la plantilla le ha quitado esa capacidad de amortiguar la plantilla se tiene que poder mover en este sentido yo creo que poner algo genérico para todo el mundo y que todo el mundo va a mejorar algunos separadores no lo comparto creo que hay gente que le puede ayudar pero creo que hay gente que no hace ninguna falta y que lo que hay que hacer es darle movilidad o sea descalza en tu casa un rato da movilidad a los dedos deja que se expandan lleva un calzado correcto que no te los apelotone pero no creo que sea una solución muy eficaz para casi nada sin embargo sí que se se me asemeja bastante a esto que hablabas de darle ventaja mecánica a ciertos músculos del pie pero esto no le da ninguna ventaja mecánica esa es la diferencia no le da ninguna ventaja mecánica quiero decir los músculos de abrir los dedos van a trabajar igual los de cerrar los dedos no les vas a dejar trabajar o sea en todo caso les está dando desventaja mecánica pero no veo ninguna ventaja mecánica el hecho de llevar unos separadores en medio de los dedos sobre todo si hablamos de hacerlo hombre que te los pones un ratito a nadie le va a pasar nada pero como una cosa así continuada en el tiempo y para todo el mundo ¿no le ves ningún beneficio entonces a los separadores? a un separador genérico en un paciente con unos dedos que sean estándar o sea o por ejemplo los dedos en garra que es lo que yo veo que más se lo pone la gente no es que tengo los dedos en garra o gente que tiene juanetes dice me tengo que poner separadores para mejorar la expansión del pie le puede relajar un poquito el pie en ese momento no va ni a evitar la garra ni a evitar el juanete o sea no hay ninguna evidencia científica de eso es como un estiramiento sería pues como algo que te puede liberar un poquito de carga pero lo que te digo a la vez que te abre los dedos te impide que los músculos que cierren los dedos trabajen correctamente entonces yo creo que eso yo no los quiero contraindicar o sea si a alguien si a alguien le va bien que lo use pero si alguien se lo pone y nota que no está muy cómodo a lo mejor no es para él si nota que un dedo se le está quedando blanco yo me los quitaría pero a toda velocidad porque es que te puede matar el nervio del pie entonces yo creo que las cosas hay que hacerlas con sensatez no creo que sea un dispositivo que esté indicado al 100% de pacientes ni mucho menos es curioso porque has dicho que los dedos en la fase en la que se separan están relacionados a la fase en la que el puente se hunde a la pronación eso es sin embargo lo que yo veo es que el mensaje que se manda desde ese lado de Berfoot y salvando a quien no esté difundiendo este mensaje es el de dedos expandidos puente plantar elevado aquí la clave es y eso si tú analizas un pie que es muy fácil porque uno se puede grabar y puede ver cómo funciona qué sentido tiene que esos dedos ganen posición estabilizar en ese momento donde tenemos la mayor parte de carga encima es cuando toda la carga está cayendo en ese segundo rocker encima del pie entonces el pie se aplana para ganar amortiguación y los dedos se abren para ganar estabilidad necesitamos ese soporte pero en el momento de despegar nadie despega con los dedos abiertos nadie despega con los dedos abiertos sería absolutamente ineficiente pero pasa lo contrario porque despegamos por el primer dedo porque el primer dedo es el que está pensado para despegar tú tienes que resupinar es el que por eso es gordo y los demás son pequeños los demás se plegan y el dedo gordo hace la propulsión tanto es así que si tu primer dedo no funciona tienes un problema importantísimo muchas veces tienes un primer dedo que no lo puedes dosiflexionar tienes una luz limitus que se llama que es que se mueve poco que pasa a una luz rígidus que es que no se mueve o sea se ha quedado totalmente pegada y tú no puedes flexionar el primer dedo si no puedes flexionar el primer dedo tienes un problema serio para correr o para caminar porque en el momento de propulsar como ese dedo no puede flexionar lo que haces es tirar de arriba entonces tirar del rotuliano tirar del psoas y vemos muchísimas lesiones en deportistas que vienen de una limitación del movimiento de ese primer dedo entonces es importante darle movilidad toda la que se pueda o sea que todo el que nos esté escuchando está en su casa coja su primer dedo le dé todo el menino que pueda le haga todos los ejercicios que pueda porque cada grado que pierda de movilidad en el primer dedo está comprando boletos muy importantes a tener una patología de psoas o del rotuliano se tiene que mover y cuando no se mueve esto hay una teoría que es la del bloqueo del plano sagital de Danenberg que cuando tú caminas en ese plano sagital tiene que haber esa dosiflexión si no lo hay es como si fuera una rueda que en lugar de ser redonda fuera con aristas entonces a base de fuerza despegas pero a base de fuerza es muy ineficiente y eso lo va a pagar algo entonces la propulsión del pie se realiza con el trabajo de la primera articulación metatrasofalángica y los dedos simplemente se agrupan para favorecer ese movimiento pero no despegamos con los dedos abiertos no vamos por lo menos en los pacientes que yo he visto que llevamos unos cuantos miles el otro día hablando en el podcast con Marisa que es una ortodoncista y cirujana comentaba que el origen de la morfología y de la biomecánica del cuerpo está en el patrón respiratorio que todo se origina en el patrón respiratorio y en lo que esto produce a nivel de articulación en el cráneo en la mandíbula y en la parrilla costal y que como consecuencia se producen pues las adaptaciones en la biomecánica de la caminata y en la morfología del pie sin embargo también hay personas que consideran que es al revés piensan que según tú pisas esto construye una serie de adaptaciones hacia arriba rodilla cadera pelvis columna parrilla costal e incluso cráneo ¿tú qué opinas? bueno yo creo que aquí nos falta mucho que conocer o sea lo que sí hay ya cada vez más evidencia y nosotros estamos participando en alguno de estos estudios es que tenemos tres captores que nos informan de la postura que son nuestros ojos nuestra ATM y los pies y que eso está tremendamente interconectado y ahora estamos trabajando pues con el doctor Anitua por ejemplo que es una persona a la que bueno yo tengo mucha admiración profesional y que él se dedica a la parte dental pero tiene un departamento de investigación brutal y estamos analizando eso o sea vamos a ver cuando pasan cosas de mala oclusión qué pasa en los pies tratando solo arriba qué pasa cuando tratamos abajo arriba y qué pasa cuando tratamos en los dos sitios entonces no tengo la respuesta hoy pero sí tengo la inquietud o sea y el convencimiento de que relación hay o sea relación es evidente que la hay somos mucho más complejos no yo siempre digo claro el pie no acaba en el tobillo no no es que el pie está tremendamente conectado a nivel sensorial a nivel muscular con el resto yo me gusta ver el pie como punto de apoyo claro y eso influye en un montón de cosas y todo el tema de ATM todo el tema respiratorio tiene una importancia brutal o sea yo creo que posiblemente la ciencia nos ha ayudado a conocer muchas más cosas pero también tenemos el problema a veces de que nos ha hecho tremendamente especialistas de algo y ya tener una visión un poco en túnel de tú qué sabes de pies pues de pie me lo sé todo pero profundizo ahí cuando en verdad somos mucho más complejos entonces yo creo que ahora que tenemos mucha información ya localizada deberíamos empezar a integrar y vuelvo de nuevo a lo que te decía antes yo creo que la inteligencia artificial en esto de nuevo va a ser una gran ayuda porque va a permitir integrar datos que eran muy difíciles de manejar de otra manera ahora hablamos de sistemas que pueden relacionar millones de datos a tiempo real y vamos a poder comprobar pues eso oye pues una disfunción masilar con un apoyo que está fuera de su sitio o con esta otra posición que encontramos que tengan puntos en común y yo estoy seguro que se abre un camino muy interesante para investigar qué bonito es lo que has mencionado y ya aquí también mencionamos al doctor Eduardo Anitua porque buscamos el origen de forma lineal nuestra mente tiende a pensar en empaquetado en cajas y buscamos el origen y por eso muchos profesionales buscan el principio de esto donde está intento excavar hacia donde está el principio de toda esta problemática y normalmente como bien estás comentando Víctor el origen está de forma tridimensional no hay una 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 causa única que produzca un resultado único sino que es tridimensional y es ahí donde viene la inteligencia artificial y nos da infinitos datos contrastes y nos va a dar nos va a acercar mucho más a ese resultado y cuando además nos podemos soportar de la inteligencia artificial para ya sea mejorar rendimiento mejorar estructura o salud está bien pero cuando hablamos de por ejemplo patologías como pueden ser el 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 juanete ahí nos va a dar nos va a aportar muchísima luz para cómo abordarlo pero hasta el momento cómo abordas tú un juanete que es un problema grave y que a día de hoy se ven auténticas salvajadas metiendo a personas en en quirófano sacando la la sierra y cortando los juanetes qué opinas tú de eso y cómo lo abordáis vosotros a ver yo creo que el problema de los juanetes que lógicamente pues hay tanta gente que lo padece que tiene mucho interés entonces yo creo lo primero de todo sería definir bien qué es un juanete un juanete estamos hablando de una deformación en la primera articulación metatarsofalángica en la que aparece una exóstosis un bulto y un dedo primer dedo que se desplaza hacia afuera o sea eso sería la combinación que definiría un juanete entonces si entendemos esto tenemos que entender que ese bulto de hueso es un bulto de hueso que sería tú imagínate que yo empiezo ahora a darme golpes en este hombro y empiezo hoy aquí en esta charla contigo y dentro de 10 años dejo de darme golpes en este hombro haría una exóstosis sería un bolo de hueso en mi hombro como respuesta exclusivamente al golpe eso es lo que pasa en la teología de un juanete o sea decir si tú tienes un pie que casi siempre va vinculado a una pronación excesiva que pues con un brazo de palanca muy pobre seguramente el tibial posterior estás en esa secuencia que decíamos de paso te has saltado bastante trozo y llegas adelante mucho antes entonces esa primera articulación durante más tiempo en tus millones de pasos que vas a dar está con más impacto del que debería eso va ocasionando que ese hueso vaya agultándose y aparezca la exóstasis que es hueso en ese viaje de que el pie prona el primer dedo lo que va a hacer es moverse en la dirección contraria para intentar buscar la estabilidad entonces se va a ir luxando se va a ir luxando hasta el punto de que puede sacar al segundo de su sitio y ocupar su espacio eso va a ir pasando de forma progresiva nadie se echa a dormir bien y se despierta con un juanete eso va a ir pasando de forma lenta hay veces que veo explicaciones por ahí que el juanete es porque te has puesto un zapato no respetuoso entonces te va moviendo el dedo y aparece el juanete esto sería lo mismo que nos encontramos un abuelo tirado en la calle y decimos este abuelo se ha caído y después ha tropezado no, casi seguro que habrá tropezado y después ha caído la causa principal del juanete va a estar en esa pronación con una sobrecarga en esa primera metatarsofalángica ahora bien el calzado puede empeorar exponencialmente o sea si tienes esa casuística que tienes un primer metatarseno más corto una pronación más acusada mucho más rato encima de esa primera articulación y encima te pones un zapato de bunda pues es la ecuación perfecta para que ese juanete avance más rápido pero vemos dos personas calzadas con el mismo zapato que una tiene juanete y otra no si fuera exclusivamente culpa del zapato pues todo el mundo tendría juanetes o gente que tiene el mismo ancho de pie se calza con zapatos lógicamente gemelos en un pie hecho juanete y en otro no y cuando analizas pormenorizadamente ves que realmente en el cacho juanete hay una causa biomecánica muy importante entonces si cambiando el zapato pensamos que se va a corregir el juanete no hemos entendido muy bien que era el juanete porque el juanete era una exóstosis de hueso quiero decir entonces el juanete hay alguna cosa pacífica que vaya a eliminarlo lo que esté ya creado o no o sea otra cosa es ¿tiene que pasar por el quirófano todo el mundo que tiene un juanete? rotundamente no o sea nuestra opinión sería el último estadio de tu juanete sería pasar por un quirófano pero se pueden hacer cosas intermedias que es ¿cómo podemos hacer que esa primera articulación trabaje menos? muscula mejor o sea si tenemos una musculación de un tibial más operativo una musculatura intensa más fuerte posiblemente el rato que está trabajando esa primera cabeza sea menor cámbiame dame más ventaja mecánica o sea haz una plantilla correcta que ese límite de pronación me deje que el pie prone pero que prone un poco menos y le voy a quitar carga le voy a dar vidilla a eso en función de cómo funcione la dosiflexión del primer dedo se podrán hacer cosas de darle un pelín más de ventaja pues con un alargo de muerto no con cosas que se hace para que esa propulsión sea más eficiente y sufra menos la articulación y al final de todo si no hemos sido capaces de mejorar de otra manera pues hay cirugías cada vez la cirugía de juanete es más avanzada menos traumática pero hay veces que hay que entrar en un quirófano o sea lo que no podemos vender es que ese hueso que es hueso hay alguna cosa mágica que lo va a hacer que desaparezca tú ves la radiografía ves el hueso otra cosa es que muchas veces metemos en el cajón del juanete lo que no era un juanete o sea tenías una inflamación de la articulación y dices yo tengo un juanete haces la placa y dices no hay ningún juanete tienes una inflamación que es así con cosas podemos hacer que parezca que ha desaparecido algo de artritis o algo así no puede ser el mensaje usted tiene un juanete y además siempre son fotografías casi siempre las que veo yo en estática un pie en estática de que tú probes un poco más un poco menos la geometría de tu primera articulación cambia por completo entonces lo que tienes que hacer para no hacerte trampas al solitario es si tienes un juanete y te están haciendo cosas ponte tu móvil en el pasillo camina descalzo y mírate lo que haces en dinámica que eso es lo que te va a decir si eso ha mejorado si está mejorando o si está empeorando te han dicho que esto solo con el zapato va a mejorar que no tengo ninguna duda que con un calzado mejor vas a estar mejor bueno pues te mides oye estoy igual o peor pues voy a tener que buscar más ayuda y así sucesivamente o sea que el que tenga un juanete tiene que entender que hay una causa biomecánica y puede ser incluso que haya personas que se pongan un zapato entre comillas más respetuoso y que mejoren ese juanete porque en concreto era lo que les hacía falta ese tipo de estímulo mejorar va a mejorar todo el mundo o sea decir el que tiene un juanete y se pone un zapato que de antepie le respeta más mejora todo el mundo o sea es un disparate que tengas un juanete y vayas apretado de antepie o sea que eso sería el mensaje para todos ahora bien va a ser suficiente cambiar de zapato para que el juanete no avance en mi opinión creo que no o sea para que el juanete no avance hay que hacer cosas habrá que trabajar muscularmente ver qué rango pero claro habrá que ver cuánta posibilidad tiene esa persona no ten en cuenta que un juanete casi siempre viene acompañado de una persona más mayor qué rango tiene de mejoría solo muscularmente porque puede pasar que lo que hablábamos al principio de la charla ese tibial tenga tan poquito brazo de palanca que aunque le hagas ejercitarse muscularmente no consiga levantar el arco y quitar la pronación de encima de esa cabeza entonces bueno pues yo creo que hay que ir dando pasos y dar pasos y evaluar es decir te han hecho esto en lugar de pensar el que me estaba tratando pues me ha querido engañar no seguramente ha hecho todo lo que sabía hacer pero si ves que no avanzas pues puedes dar otro paso y pensar que las cosas normalmente yo cuando trabajo con entrenadores digo coño cuando trabajamos juntos sumamos más pero es así o sea y cuando yo lo hago solo no consigo el mismo resultado y esto en deporte de élite es evidente o sea decir las cosas cada uno aportamos lo que podemos pero cuando trabajamos juntos sumamos más entonces yo creo que uno entiendo que a veces en las redes el mensaje más chulo es tengo la receta mágica entonces todo lo que hacen los demás no vale para nada y yo soy un genio casi nunca es así yo de la gente brillante que conozco muy brillante a nivel de tengo la suerte de trabajar con fisioterapeutas espectaculares con médicos espectaculares con preparadores con entrenadores nadie le he oído decir nunca yo lo soluciono todo al revés es gente que pide ayuda porque yo creo que pedir ayuda no pasa nada yo necesito ayuda todos los días con mis pacientes entonces incluso dentro de nuestra propia casa hay veces que ves una patología un juanete pues yo no soy especialista en cirugía pero si tengo gente que lo es pues llamo a Pedro Nogales o a Raúl Ramos y les pregunto oye y esto cuál es la mejor cirugía para este paciente y qué pronóstico tenemos y necesitamos ayuda y cuando trabajamos con gente de la mano pues sumamos más cuando hablamos de patologías y lesiones suele estar relacionado el juanete con por ejemplo metatarsalgias o el neuroma de Morton que ya sabemos que da muchísima guerra ¿tiene relación o no? Bueno en verdad todo encajaría dentro del paquete de las metatarsalgias metatarsalge es un dolor en la zona metatarsal entonces el juanete en sí mismo ya genera una metatarsalge en la primera cabeza el síntoma principal el original del juanete casi nunca empieza a doler el primer metatarso o sea lo que empieza a doler es el segundo porque se empieza a luxar o sea muchas veces un dolor en la segunda cabeza metatarsal es el indicio de un juanete que se empieza a desarrollar o un neuroma de Morton que es un atrapamiento nervioso entre la tercera cuarta cabeza pues bueno puede tener una causa mecánica también y lógicamente es una patología que cuando tú expandes más el antepie tiende a mejorar pero ¿es suficiente para que te olvides del neuroma? muchas veces no o sea muchas veces tenemos que hacer una neurofrecuencia o tenemos que hacer cosas para hacer que eso termine de mejorar pero es decir meterle en un calzado más respetuoso con el pie mejora sin duda o sea yo no creo que haya ningún podólogo que no le guste que la gente se calce con calzado respetuoso o sea vamos que más queremos que la gente otra cosa es lo que a ti te guste y otra es lo que vaya a pasar o sea decir es que hay gente que tiene que ir a trabajar con un determinado zapato y no está en tus manos cuando hay veces me hace mucha gracia que ves y dices no es que esta plantilla no tiene forma de pie no no la plantilla se va a entender con el zapato o sea va a tener la forma del continente donde la vaya a llevar entonces si uno tiene un zapato de seguridad que no es muy respetuoso pero tiene que trabajar con ese zapato hasta que le den pues otro o podamos conseguir que se lo quiten de momento trabaja con ese pues la plantilla tendrá que adaptarse a ese zapato porque es el que puede llevar hay veces que en una azafata hemos hecho una plantilla para un zapato de tacón y si tiene algún sentido si tiene sentido quitar la carga que podamos yo por mí le quitaría el zapato pero es que también podría decir bueno pues dejo de trabajar pero a lo mejor lo necesito entonces una cosa es lo que sea óptimo o mejor y otra cosa es lo que el paciente puede hacer entonces nuestra obligación es aconsejarle a ir el mejor camino que podamos pero adaptarnos también tú imagínate un futbolista que necesita una plantilla y le diga no no pero yo es que solo traer plantilla en una bota de fútbol que tenga forma de antepie de barefoot no existe entonces le decimos que deje de jugar al fútbol pues no tenemos que adaptarnos nosotros a lo que hay además es interesante lo que comentas de que esta imagen que se vende ahora de que el pie tiene que encajar a la perfección con una forma de una plantilla que tenga exactamente el molde de un pie es solo en una imagen estática y el pie no vive en una en una estaticidad no no y que además creo que hay muchas más cosas que juegan si si nos basáramos en eso y a veces pues las imágenes de alguien que le hacen abrir los dedos y cogen esa horma esta tiene que ser la horma si esa persona corriera con esa horma le iría fatal o sea porque el pie se desplazaría cuando tratas con corredores sabes o con futbolistas que uno de los motivos de las ampollas es la fricción o sea no sale porque oprima el zapato la mayor parte de veces sale porque fricciona o sea el pie se mueve y genera el calcetín contra la bota y contra el pie generas calor y aparece la ampolla entonces si dejas una posibilidad muy alta de fricción eso no va a ser positivo va a ser negativo o sea cada uno tiene que encontrar la horma de su zapato o sea aquí no se trata de la tuya la que te vaya cómodo ¿cuál es mi consejo que creo que iría bien a la mayoría? tener algo muy barefoot para hacer alguna cosita en casa e ir probando oye voy haciendo algún paseo y a ver cómo me sienta oye me sienta súper bien pues voy aumentando la carga con eso y después para cada deporte lo que haga falta o sea lo que creo que es un disparate es aconsejar pues mira este calzado que vale para correr en montaña se me ha ocurrido que será muy bueno para jugar a padel son gestos absolutamente distintos o sea te vas a lesionar te vas a lesionar porque no estaba pensada esa suela para interactuar en esa superficie las marcas no es que todo sea comercial yo conozco por dentro bastantes de las marcas importantes y en los departamentos de investigación que alucinas o sea no se hace todo al tuntún o sea se coge una superficie se coge la suela se hacen pruebas de tracción de estabilidad de un montón de cosas uno puede pensar oye pues no esto yo me pongo a jugar a fútbol con unas zapatillas que no son de fútbol bueno pues posiblemente te lesionarás porque cada deporte está pensado para un gesto deportivo y para una especificidad entonces yo creo que tenemos que tener el sentido común suficiente de en qué momentos podemos liberar el pie en qué momentos pues bueno tienes que adaptarte a un tipo de calzado que esté enfocado a la disciplina que vas a hacer o sea tú no puedes correr por la montaña 100 kilómetros con una zapatilla que no tenga el agarre suficiente por ejemplo ¿por qué? porque te vas a lesionar claro fíjate que cuando pensamos en los deportes de primer nivel élite por ejemplo el fútbol ¿no? ahí estás tú muy vinculado y tendemos a pensar que esta gente pues no está haciendo bien las cosas es quizá y lo hablo por mí en primera persona poco inteligente caer en la cuenta de que no puede haber por un lado una inversión económica muy muy grande en un equipo en un despliegue brutal de investigación como bien estabas comentando para que la eficiencia sea la mayor a nivel de rendimiento y también por supuesto a nivel de salud aquí hay dos dos perspectivas la de conseguir resultados el dinero está puesto ahí para generar para vender el fútbol mañana cuando juegue la selección española pues ahí el dinero está puesto para que la selección española gane pero claro para que gane mañana pero que para que gane cuando venga el mundial también y para eso se tiene que mantener una salud en los deportistas ¿cómo se encuentra el equilibrio entre una cosa y otra? desde el punto de vista de equipo de preparadores físicos y preparadores en este caso con vosotros con Podo Activa ¿cómo encontráis el equilibrio para cuidar a los deportistas para que haya exactamente un poco de las dos cosas porque podemos dar mucho rendimiento pero perder la salud de los deportistas o podemos irnos un poquito más hacia la salud ahí se vieron por ejemplo los pies de algunos velocistas que eran horrorosos eran pies que estaban completamente deformados pero les decían no los toques no los toques porque le vas a quitar unas décimas lo mismo puede pasar con un futbolista ¿no? a ver el deporte de élite o sea creo que son dos mundos distintos quiero decir el mundo de la salud es un mundo en el que un paciente normal que trabaja en un banco que corre para estar bien creo que eso es una situación y que hay que conocer y poderla asesorar y poderle poner sus límites porque no es un deportista de élite ni puede hacer lo que hace un deportista de élite y el deportista de élite tiene un requerimiento tan alto o sea que ahí ya se da el que tiene que ser un fuera de serie genéticamente o sea ya tiene que venir que genéticamente tiene unas posibilidades que no tiene otras personas un entrenamiento descomunal un equipo que cuide el más mínimo detalle y dice si eso va a ser súper saludable no o sea el deporte de élite no es súper saludable pero es que en la alta competición bueno pues cualquier deportista que conozcas de alta competición no es súper saludable pero su vida deportiva va a ser relativamente corta quiero decir después tendrá tiempo y como bueno vemos muchísimos casos de gente que deja el fútbol profesional y luego los ves que se han puesto a correr que están perfectos y ahí empiezan en otra cosa pero claro el deporte de élite es muy sacrificado la gente cuando piensa en un futbolista y piensa pues esta gente que debe trabajar muy poco no no trabajar muchísimo y compiten cada tres días en según qué momentos del año corriendo 12 o 15 kilómetros con cambios de ritmo brutales o sea tienen que ser atletas hoy no hay no hay un futbolista que no sea un atleta y eso es saludable pues no eso es alta competición es como si dijeras oye conducir un Formula 1 a 300 por hora es muy seguro hombre yo me mataría seguro no podría pues claro pues el que hace eso está a ese nivel vive de eso y no debemos intentar que la gente normal intente ser eso porque tú no eres un deportista de élite tú eres una persona que tienes un trabajo que tienes que trabajar ocho horas que tienes dos hijos en casa que no sé qué y bueno pues que tu equipo técnico pues es el que puedas tener que yo a todo el mundo le digo aunque seas un deportista amateur tienes que tener tu mini equipo ten tu fisiotera de referencia tu entrenador de referencia tu podador de referencia aunque sea para de vez en cuando pero hazte tu mini equipo pero no pretendas pensar que eres un deportista de élite pues porque pues porque no lo que pasa es que vivimos yo creo que tan bien tenemos tantas comodidades que tenemos la posibilidad de imaginarnos que somos deportistas de élite yo me encuentro a diario muchísimas personas que tienen lesiones y que están completamente desesperados y perdiendo el foco de su vida sin que se gane la vida con ellos de hecho hoy he recibido un mensaje de un seguidor diciéndome que estaba desesperado por una lesión que le ha llevado prácticamente a tener que dejar su trabajo no prácticamente no que ha dejado su trabajo pero que no se va a rendir en su deporte que es correr por la montaña es decir yo digo ¿dónde estamos llegando? es que vivimos también que podemos estar pensando en la preocupación que nos somete el hecho de no poder disfrutar de nuestro deporte que vamos a poner en la balanza que es deporte para nosotros ¿no? ¿qué opinas ahí? ese punto de equilibrio es complicado pero es verdad y yo lo veo en pacientes míos todas las semanas de gente que el correr era su válvula de escape entonces decir yo soy lo que sea en mi trabajo profesional pero lo que de verdad era mi válvula de escape era correr estoy lesionado no puedo correr y eso le derrumba la vida entonces yo creo que los que estamos en todo este mundo lo que tenemos que intentar es poner sentido común entre todos y poner al paciente en el centro y los demás pensar que estás no para ponerte flores y decir mira haz lo mío porque este otro es un desastre intenta ayudar nosotros cuando viene un paciente y tiene su fisio intentamos poder hablar con él porque seguramente mejor le conoce o su entrenador decir coño vamos a poner todos el foco en la misma persona y a ver cómo le podemos ayudar porque es verdad que para mucha gente sacarle de esa lesión y que pueda volver a correr le has devuelto y dices oye y va a ganar algo este hombre corriendo bueno pues su vida porque es verdad que hay gente que eso es el motor que le da la ilusión de hacer otras cosas entonces creo que eso tiene que ir combinado con el sentido común de intentar entre todos si usted no ha corrido nunca y su sueño es correr la maratón de Nueva York necesitamos un decalaje o sea decir no va a ser este año tendremos que hacer cosas y ver hasta dónde puedes llegar porque a lo mejor no lo puedes hacer o sea casi todas las personas o pacientes que hemos lesionado han hecho más cosas de las que tenían que hacer entonces decir oye he corrido un maratón me has sentado bien ahora dos y ahora tres y peto pues bueno pues tenemos que encontrar y eso no hay una receta mágica quiere decir aquí no se trata de pues cámbiate de zapatilla bueno pues sí si llevas una zapatilla que te va mejor pues habremos ganado un puntito más pero se trata que entre todos el mensaje sea coherente y pensar que ese deportista pues no es un deportista de élite pero para él es súper importante volverlo a devolver al deporte esto nos pasa a veces con niños que una patología muy frecuente que vemos mucho es un dolor en el talón imagínate un chaval que juega a fútbol que tiene entre 9 y 12 años y que se queja muchísimo porque le duele el talón y lo sacan del entrenamiento y llega a casa cojeando entonces claro aquí hay dos opciones puedes decir bueno pues le saco del fútbol que parece ser que le sienta mal posiblemente va a mejorar pero le hemos hecho la peor de las opciones porque lo estamos sacando del deporte y haciendo que un chaval en una edad en la que debería hacer deporte no lo hace ¿por qué le pasa esa molestia? pues por una cosa muy evidente que es un síndrome de sever que se llama no es una cosa no es una enfermedad es un síndrome que lo que define es un dolor en el calcáneo en el talón cuando nosotros hablamos del talón de una persona adulta hablamos de un hueso que es el calcáneo en un niño ese calcáneo osifica en dos núcleos de osificación el calcáneo y un cascote que se tiene que unir y eso no se va a unir hasta que el niño tenga 15 o 16 años esa unión está pensada para que sea más o menos pacífica ¿qué puede hacer que no sea pacífica? pues porque de ese cascote tira el tendón de Aquiles y del talón tira la fascia plantar y eso se une entre ellos por el sistema calcáneo aquilio plantar eso es una única polea ¿qué va a hacer que esa unión no sea pacífica? pues que se genere mucha tensión en la fascia plantar por ejemplo con un pie que prone mucho más de la cuenta o que esté muy acortado de polea posterior y el tendón de Aquiles sufre más y eso va a hacer que cada vez que hace el deporte y tensa un poco más le duele ¿qué empeora eso mucho? bajar a drop cero o sea decir un paciente y me venía a la cabeza porque me pasó hace poquito o sea un chaval que con esta dolencia le aconsejaron unos zapatos mucho más minimalistas para su día a día y empezar a hacer una serie de ejercicios de estiramiento le fue fatal le fue fatal porque habíamos errado el diagnóstico al 100% o sea ese paciente con drop cero empeora la tensión de toda esa polea y hace que esa unión del calcáneo con ese cascote duela mucho más lo que necesitaba era quitar tensión en la fascia elevar un pelín el drop y darle un pelín de margen y luego habrá tiempo para bajar el drop ir a otro tipo de cosas hacer estiramientos pero mejoró con una plantilla en un mes vuelve a jugar a fútbol lo hemos hecho cientos de veces o sea niño que cogea jugando a fútbol en esa edad es súper fácil de resolver pero vemos muchos niños que si esto no se ha enfocado bien deja el deporte y consigues un niño que casi siempre la tipología es un pie bastante aplanado deja hacer deporte engorda más cuanto más engorde más plano será cuanto más plano sea el pie más torpe será el niño y entras en un bucle que puedes pasar de un chaval joven que hacía deporte a un chaval pasado de peso que se considera más torpe que le empezará a gustar menos el deporte entonces yo creo que no hace falta que cuando tengamos un paciente delante si es un deportista de élite lo vas a hacer por la responsabilidad que tienes pero cuando tengas un chaval o un chico que es banquero y que su sueño es correr pues tenemos que poner la misma energía yo no distingo nunca un paciente de otro al final por eso cuando alguien viene de otro sitio también pienso que el que la ha visto también habrá hecho lo mejor que sabía hacer claro sí pero mi enfoque estaba más puesto en que nos tomamos demasiado en serio quizá el deporte precisamente por lo que tú estás diciendo y es interesante que ayudemos a las personas a que se sientan con una autoestima elevado y que se sientan que son capaces de hacer cosas y que no lleguemos a la frustración de tener que abandonar el deporte por supuesto pero al final lo que necesitamos por parte de profesionales como tú es dar ese toque de coherencia de vamos a ver que no eres no eres Cristiano Ronaldo la gestión de la expectativa si esto en la vida casi todo se basa en la gestión de la expectativa claro y ese pasarse de vueltas en la mayoría de las personas que está sucediendo hoy como yo decía es porque vivimos demasiado bien y tenemos la posibilidad de pensar en que podemos llegar a ser superhéroes y aunque lo seas aunque llegues a ser tu propio superhéroe pero que haya un punto de coherencia y de equilibrio entre rendimiento y salud va a hacer que vivas mucho mejor y que oye pues que puedas disfrutar sobre todo de forma más longeva yo creo que esto como casi todo lo que hemos hablado en toda la charla va de sentido común claro de que entre todos intentemos lanzar un mensaje tienes que hacer ejercicio te tienes que mover pero a la gestión de la expectativa o sea decir pero no eres Usain Bolt y puedes usar lo mismo que usa yo que sé puedes correr de antepie como ves a ese chaval que corre pues bueno igual tú no igual tú no pues porque físicamente son ecosistemas absolutamente distintos entonces yo creo que transmitir a veces tienes que aterrizar en el suelo a alguien que dices lo mejor es decirle a alguien que sí que va a correr cinco maratones al año pero a lo mejor es una insensatez y decirme te voy a preparar bueno pues a lo mejor te voy a preparar para correr una media maratón porque no has corrido nunca y a ver qué nos pasa y después iremos viendo pero con el sentido común e intentando utilizar todos los medios que tengamos pues para que entre todos el mensaje sea sumar o sea yo creo lo peor que le puede pasar a un paciente de la calle es que ha ido contigo y de repente cae en otro estudio y lo que te ha hecho Víctor esto es una aberración y cae en otro y dice pues lo que te hizo el otro eso sí que es una aberración yo creo que esos discursos no son de o sea no conozco ningún profesional brillante que haga eso o sea porque porque todos hacemos lo mejor que podemos y todos nos equivocamos ya me gustaría poder decir el 100% de mis pacientes están contentos seguro que no pero cada año intento formarme más estudiar más y hacerlo mejor pues para intentar que suba una décima pero la clave va a ser el encontrar los puntos de encuentro más que los puntos de separación o sea si volvemos al principio de la charla del Butterfood yo me encanta y hay mil cosas que me gustan del Butterfood que no me gusta el discurso de que con eso lo vamos a solucionar todo porque ya me gustaría pero no es verdad has hablado has mencionado la la incidencia del sobrepeso en los niños cuando puedan perder su deporte favorito y que caigan en ese bucle de sedentarismo y alimentación mala esto lo mencionas en tu libro todo comienza por un paso ¿crees que como esto está sucediendo cada vez hay más niños con sobrepeso ¿crees que esto va a afectar cada vez más también a la salud del pie y por lo tanto también a la salud de las personas a nivel estructural? sin duda no es que vaya a afectar sino que afecta o sea al final un motivo que hace que el pie esté en una posición peor es el aumento de peso o sea es decir es un tema evidente ese amortiguador natural que es pronar si tú le metes 10 kilos de más está todo el rato en más pronación si le metes 20 kilos en más pronación o sea estaba pensado para que tú dieras un salto y durante 2 milisegundos aguantara esa carga claro si de repente todo el rato estoy metiéndole a tu pronación más carga vas a entrar en ese límite plástico que decíamos o sea va a haber ligamentos que ya perderán la capacidad de reaccionar o tejidos del cuerpo entonces eso es un desastre o sea un chaval tenemos que sacarlo de ahí cuanto antes y ahí creo que es responsabilidad de todo el mundo hay veces que te viene un padre es que no termina de gustar ningún deporte y digo pues busquemos más busquemos más algo le gustará porque lo que no le gusta es sentirse en inferioridad o sea nosotros vivimos un caso hace tiempo de un chavalín que este fue la curva tal cual o sea decir dejó el fútbol porque no lo elegían lo ponían de portero era el típico niño torpón gordote ese chaval se empezó a trabajar la parte de nutrición empezamos a trabajar mejorar la pisada la parte de ejercicio y ostras empieza a funcionar se vuelve a apuntar al fútbol porque nunca le había dejado de gustar lo que no le gustaba era ser torpe está jugando a fútbol tiene una adolescencia perfecta podía haber sido un niño absolutamente excluido de eso entonces hay que intervino todos intervino el preparador físico intervino la nutricionista intervenimos nosotros y ese es el éxito cuando sumamos creo que el beneficiado es el paciente que es el que de verdad tiene que ser beneficiado aquí no se trata del ego de cada uno de no, no, lo que he hecho yo era más importante lo que has hecho tú da igual lo que importa es que ese niño hoy está jugando es necesaria necesario ese mensaje y cuando ya por ir terminando Víctor cuando te llegan pacientes con sobrepeso haces un estudio de la pisada y te dicen pues oye quiero mejorar mi pisada y estas personas quieren correr están precisamente cayendo seguramente en este error de me estoy saltando pasos tengo que quizá bajar mi peso corporal y luego poder empezar a desarrollar este deporte vosotros lo comentáis el tema del peso y el que hay que bajar de peso primero o le prescribís plantillas bueno yo creo que aquí el paciente es bastante consciente de que sabe que tiene que bajar de peso ¿tú crees que todo el mundo lo es? bueno no sé si todo creo creo que en el fondo sí otra cosa es que lo exteriorice o sea creo que que todo el mundo que tiene una limitación para moverse nota que sube las escaleras claro que lo nota o sea que consciente yo creo que todo el mundo es otra cosa es que hay veces que nos falta pues ese punto de reconocerlo pero muchas veces nos pasa con un paciente con mucho sobrepeso que lo que tiene que hacer lógicamente su problema principal es que tiene que bajar de peso pero para eso tiene que hacer ejercicio hay veces que con una plantilla le descargas el compartimiento externo de su rodilla deja de dolerle y puede caminar entonces muchas veces es decir ¿por dónde hay que empezar? por donde sea o sea al final ¿qué va a ser más importante? que al final consiga hacer ejercicio para que baje peso pero muchas veces mejorarle la pisada hace que esa persona pueda caminar más que después a lo mejor con el tiempo en normo peso igual ni la necesita claro pero en muchos casos hemos visto que que era muy importante no tanto por el pie porque hemos centrado mucho el discurso en el pie y el pie es que está muy bien pensado para aguantar carga se queja poco es una estructura poco quejica la rodilla se queja más por culpa del pie o sea nosotros creo que casi vemos los mismos pacientes por patología de rodilla que por patología del pie porque nos mandan muchos traumatólogos gente que tiene su menisco externo totalmente pues dañado porque está pronando muchísimo el pie cuando cambias esa posición del pie automáticamente estás cambiando la posición arriba y estás descomprimiendo y eso es tremendamente efectivo cuando sabes cómo hacerlo pero claro en tiempos eso se hacía con plantillas muy rígidas de intentar que no prone el pie entonces vas a generar otra serie de problemas o sea vas a liberar la rodilla pero bueno le liberas un compartimento o le generas un pico de carga porque has quitado toda la amortiguación entonces hemos dedicado muchísimos recursos a entender que la plantilla se tiene que mover o sea si hacemos una plantilla y es durísima otra cosa es que alguien pueda coger un material de una plantilla y decir esto es rígido no no muévela o sea porque no se trata que sea rígido se trata que sea elástica o sea y que además te devuelva esa elasticidad para intentarte dar una ventaja mecánica de que gastes menos energía en cada paso pero a veces vemos problemas que se originan en el pie pero no se quejan en el pie o sea se queja en la rodilla o se queja en la cadera o se queja en el psoas pues ya que has mencionado lo de cómo debe comportarse una plantilla y empezamos la charla precisamente hablando de ese recorrido acabando con plantillas inteligentes explícanos cómo hacéis en Podoactiva estas plantillas inteligentes qué tipo de información nos da y cómo impactan en nuestro rendimiento y en nuestra salud bueno pues al final eso es como la continuación de lo que venimos haciendo todos estos años que en clínica ya hacíamos una serie de mediciones desde los dos últimos años que desarrollamos un sistema de marcadores inerciales propios en el cual podíamos medir pues cuánta es la pronosupinación exacta de tu pie cuál es la excursión de la pronación que eso quiere decir desde el momento más externo hasta la máxima pronación cuánto tiempo ha recorrido en qué tiempo ha pasado eso porque muchas veces la lesión no es tanto porque prone sino porque prone es una velocidad inadecuada entonces el momento angular genera en excéntrico que tu tibial por ejemplo esté trabajando con mucha más carga y generes una periostitis pero no tiene tanto que ver con un rango fuera de lo normal de la pronación sino lo que está fuera es la velocidad lo que pasa a ese evento medimos la potencia que generas en cada uno de los pies el impacto que te llevas en cada uno de los pies todos los parámetros cinemáticos de tiempos de vuelo tiempos de apoyo que tienen mucha trascendencia entonces todo eso se hacía en laboratorio con el sesgo de que te he tenido una hora en consulta te he visto correr un poquito en cinta no tengo ni idea de cómo te afecta la fatiga que es un dato increíblemente importante increíblemente importante un deportista que haga cosas donde la fatiga juegue esto es un sensor que lo que hemos hecho es llevarlo a la plantilla y que la propia plantilla funcione como si fuera una especie de holter del corazón tú tienes un problema del corazón te pone una máquina que te va a medir tu corazón sin que tú hagas nada en tu vida normal dos días tres lo que era el cardiólogo pues bueno esto es lo mismo pero en tu pie entonces vamos a saber cuando tú entres en fatiga cómo está el pie o sea tú imagínate que sale una pronación y tienes una pronación totalmente normal en consulta pero totalmente normal se mantiene hasta el kilómetro 5 hasta el 10 y en el 15 colapsa tu pie pero te quieres correr una carrera de 50 kilómetros pues podremos tener datos para decir no estás todavía preparado para hacer esto y habrá que hacer pues tendrás que hablar con tu entrenador tendrás que trabajar más y habrá que hacer más cosas para poder llegar a ese momento pero hoy no estás en ese momento entonces lo que pretendemos es aprender todo de lo que haces no solo en clínica sino en tu en tu vida normal y en tu vida deportiva para podernos anticipar a cosas que pasen porque ahora casi siempre llegamos tarde o sea nos viene el paciente lesionado o sea casi todo lo que vemos son pacientes lesionados a mí me encantaría y es el objetivo con el que trabajamos en todo el departamento de investigación que tú estés corriendo y que tu reloj te diga Víctor deja de correr porque te vas a lesionar dentro de unos minutos ¿por qué? porque es lo que estamos analizando en función de la evolución de tu patrón y eso no estamos muy lejos de tenerlo y eso que claro que dices pues bueno va a tener muchísimo impacto comercial pues bueno seguramente no pero vamos a poder mejorar la calidad de vida a mucha gente y nos va a permitir subir un punto más de precisión o sea yo todo mi equipo sabe que yo la frase que más repito es que todo lo que hacemos se puede mejorar todo el día que no lo piense pues no tendría que estar al frente de este proyecto porque es que tenemos mucho margen de mejora estamos posiblemente los que más hemos evolucionado del planeta nuestro campo pero es que nos siguen quedando un montón de cosas que no sabemos entonces cuando eso cuando oyes a la gente muy joven a veces diciendo dogmas de fe de esto es por esto digo pues qué suerte porque yo mira que tengo equipo y cada vez más medios y siguen pasando cosas que no sé por qué pasan pero yo creo que que la clave está rodarte buena gente no perder la curiosidad y no perder la curiosidad de ver cosas que no están en tu foco o sea porque muchas veces vemos tan el foco de lo nuestro a mí me encanta ver cosas yo voy a ver la clínica de Eduardo Anitua que al final él trabaja en los dientes pero ve su laboratorio todo el tema de investigación y me flipa y aprende un montón de cosas pero es que voy a una fábrica de coches y también me flipa o sea yo creo que al final es bueno pues no perder esa mirada que tienes cuando eres pequeño de que todo te flipa pues es que hay muchas cosas muy flipantes y mucha gente muy interesante de mundos que no tienen que ver con el tuyo pero que cuando consigues conectar nosotros yo te digo con preparadores físicos que eran absolutamente contrarios a las plantillas yo que sé un fisioterapeuta me viene a la cabeza ahora del Real Madrid que es David Escriba que es un fisiotop él va siempre con sus five fingers es absolutamente forófo del minimalismo y trabajamos juntos mogollón de pacientes mogollón de pacientes y somos mejores los dos o sea cuando hemos conseguido combinar eso porque esa es la magia de las cosas no competimos lo que hacemos es sinergiarnos para que haya un tercero que es el paciente que es el que tiene que mejorar y creo que que bueno que yo no me canso de repetir eso al final cuando sumas pues haces que las cosas avancen y cuando te dedicas a pensar que lo que haces tú está muy bien y lo que hace el resto está muy mal pues en verdad solo estás poniendo un paro en la rueda Víctor me parece un mensaje espectacular para cerrar la charla creo que ha sido un buen momento donde reflexionar y donde aportar valor a todas las herramientas y conocimientos que tenemos en el día a día espero ansioso el momento en el que tengamos ese sistema de plantillas inteligentes que nos den más información también para mejorar el rendimiento y para prevenir lesiones y también dejaremos las notas del episodio pues donde se pueden poner en contacto creo que ya mucha gente conoce Podo Activa pero igualmente que tenéis sucursales en un montón de partes no solo de España sino de otros países ¿verdad? Sí, nosotros hay un dato que siempre me gusta esto no es ninguna franquicia las clínicas son nuestras es nuestro equipo nosotros no creo nada en ese modelo franquiciado en la salud pero bueno es mi opinión personal no quiere decir que habrá gente que le encantará pero nosotros nos gusta que nuestro equipo es nuestro equipo nos juntamos en Huesca que es donde nosotros somos una vez al año las 300 y pico personas le contamos lo que queremos hacer y bueno creo que eso nos ha dado una visión de todo lo que pasa alrededor porque toda la gente trabajamos con el mismo objetivo entonces nosotros todos se hacen casa o sea la formación de nuestros podologías se hace en nuestra casa ahora montamos una universidad para que va a ser la primera universidad del mundo con la marca de una empresa el Centro Universitario de Podología Podo Activo va a dar el grado entero de podología como centro concertado con la Universidad de Zaragoza para formar a nuestra propia cantera hacemos una residencia dentro de nuestra central que tiene que estar todo el mundo dos o tres meses trabajando con nosotros los diseñadores son de nuestro equipo se produce en nuestras instalaciones todo está controlado ahí porque es lo que nos gusta porque lo que queremos saber es la información real de lo que pasa con cada uno de los tratamientos nosotros queremos detectar todo el rato oportunidades de mejora y eso si tú pierdes el control de lo que le pasa al paciente por eso nunca le vendemos una plantilla a un paciente lo que le vendemos es un tratamiento y ahí tiene con el mismo precio todas las visitas que necesite porque lo que queremos es enterarnos de verdad si lo estamos haciendo bien o mal y si te va algo mal no te preocupes te lo vamos a repetir 50 veces sin que te cueste nada pero quiero aprender porque ese es el valor de verdad o sea decir que en ese sistema de inteligencia artificial oye pues la plantilla de Víctor ha ido mal por esto y por esto bueno pues vamos a recalcular cosas y vamos a ver si ahora va mejor y cuando sepamos que va bien pues dentro de tres años aparece una persona muy parecida a ti en la clínica de Milán y sabemos cómo ayudarle porque es decir el equivocarte solo es un fracaso si tú no has aprendido nada pero cuando tú aprender de los errores y eso el que todos estén un sistema inteligente artificial hace que sea mucho más controlable pues bueno creo que nos ayuda a que cada día cada paciente que entra en la estructura hace que la estructura sepa más esperanzador mensaje cuanto menos Víctor muchísimas gracias por haber venido a la hoguera muchísimas gracias hasta la próxima pues si has llegado hasta este punto quiere decir que seguramente haya resonado contigo el capítulo o te haya resuelto alguna duda o incluso puedas ayudar a algún familiar o amigo compartiéndoselo porque hayáis estado hablando sobre este tema en días anteriores así que si haces esto o dejas algún comentario o alguna reseña te lo agradecería muchísimo porque me ayudas un montón a seguir grabando este tipo de capítulos también te animo a que me hagas alguna propuesta porque me da ideas para seguir alumbrando a todas esas personas que tienen dudas relacionadas con la salud con el deporte con el ejercicio y con el estilo de vida saludable así que vuelvo a repetirte que me das muchísima energía para poder seguir trabajando en esta línea y si quieres saber más de mí puedes encontrarlo a través de mi página web victortellezcoach.com ahí tienes mi newsletter donde todas las semanas os mando también información de calidad y algunos descuentos y novedades relacionados con el club camaleón con antifrágil con clapels y mucho más muchas gracias lichtingezcoach